¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros junto al Mediterráneo, en San Paul de Mar. A 50 kilómetros de Barcelona, queremos descubrir cómo se cocina para ser feliz. Es la máxima de Carma Ruscalleda, la cocinera con más estrellas Michelin del planeta. Tiene siete, tres en su restaurante, aquí en el Maresme, dos en la réplica del San Pau, en Tokio, y otras dos en el restaurante Moments, que dirige junto a su hijo en Barcelona. Apabullan sus premios, el Nacional de Gastronomía, las medallas de oro, a las bellas artes y al trabajo, pero apabulla sobre todo su compromiso en lograr una cocina muy sabrosa y a la vez muy saludable. De excelencia culinaria, con propiedades ante envejecimiento, hablamos hoy con Carma Ruscalleda. 1952. Carma Ruscalleda nace en San Paul de Mar, Barcelona. En 1968 termina sus estudios de comercio mercantil y se incorpora al negocio familiar, una charcutería. 1988. Junto a su marido, decide abrir el restaurante San Pau en una casa señorial con jardín y vistas al mar. Carma Ruscalleda, autodidacta en la cocina, consigue su primera estrella Michelin tres años después. Los reconocimientos se desatan. En 1996 consigue la segunda estrella. Dos años más tarde, Ruscalleda es Premio Nacional de Gastronomía y en 1999 consigue tres soles de la guía Repsol. En 2004 abre un nuevo restaurante San Pau, mismo nombre y misma filosofía, pero en Tokio. En 2005 se convierte en la primera mujer española que consigue la tercera estrella Michelin. Treinta años de inquieta trayectoria le han aportado infinitas referencias, manteniendo siempre una cocina saludable, de temporada y llena de poesía. Sí, porque tiene una entrada muy simple, entonces entra dentro y tiene ese abrazo que yo sentía en el jardín. Sí, pero una entrada muy simple, pero muy privilegiada, ¿no? O sea, tener esta línea, ¿sabes? De playa, ver este mar, ¿qué tal? Y verlo desde que prácticamente entras. Que está todo muy encuadrado, todo busca esa simetría de esa puerta. Bueno, pues nos gusta mucho esta casa que en efecto además tiene como dos espacios, ¿no? Sí, como dos ambientes. Sí, dos ambientes. Este es como más playero, ¿no? Más fresco, diría yo, ¿no? La galería, la galería. La galería queda al exterior. Al final tú que haces una cocina tan de estaciones, con un producto tan pegado a las temporadas, según lo que te llegue y lo que recibas y tal, ¿no? Y supongo que para invierno ese comedor... Hay un diálogo, hay un diálogo con el exterior que después se plasma en lo que estás comiendo. Eso me interesa, precisamente esta interacción, ¿no? Esa naturaleza que está afuera y que después se transforma. ¿Ves otra vez el nombre de estas sillas? Sí, bueno, para dar ese ambiente de galería, evidentemente vestido, ¿no? Sí, sí, para que resulte cómodo. Vestido para añadir ese confort, ¿no? Que yo creo que debemos ofrecer, debes estar cómoda, abrigada. Sin embargo, la otra sala tiene un ambiente como más inglés, digamos, más elegante, ¿no? Sí, más de interior, ¿no? Sí. Más de interior. Y rosa cortada, ¿no? Karma, para quien no te conozca, tú eres autodidacta. Tú no fuiste a una escuela de hostelería. No, yo he trabajado solo en mi cocina, puramente. Sí que cuando decidimos ampliarla y crear una cocina más equipada, más grande, para albergar ya los cocineros que éramos, hice dos semanas casi que de boller en dos cocinas grandes. Eso sí, es la única cosa que he hecho fuera de mi cocina. Tus padres tienen un colmao y de alguna manera ellos quieren que tú hagas comercio, es lo que estudias. Sí, exacto, ellos quieren que me quede en casa. De todas formas, yo pido de hacer una carrera artística. Me hubiera mucho gustado, no sé si modelar, hacer joyería o dibujar o pintar, no sé. Me gustaba, me apasionaba. Continúo divirtiéndome y dibujando de una forma muy naif y muy particular, ¿no? Y aquí naturalmente lo vieron raro. Vieron, era una familia agricultura y comerciante, y que la niña quiera hacer una carrera artística y además la escuela era religiosa, vieron claramente que era un camino bohemio, ¿no? Rápidamente me convencen y ya esa tienda, que cuando yo era niña era muy rústica, porque se vendía leche a granel, vino a granel, legumbres a granel, las hortalizas, todo ahí suelto en capazos, casi como un atrezo teatral, se convierte en algo muy moderno en aquellos momentos, que era, bueno, montar un supermercado. Era suprimir lo que era el mostrador para que directamente pudieras coger las cosas. Entro a formarme de chacinera, en aquellos momentos el gremio de chacineros de Cataluña no tenía escuela, debías entrar de aprendiz, aprender a deshuesar, a desmontar un cerdo, a escoger esas carnes para mostrador, esas para empanar, esas para guisar, y esa es para chacinas, para hacer la botifarra blanca, la negra, la de Perón, el bisbo, las dulces, las clásicas. Y ahí es cuando empiezo a darle una vuelta a mi mente, porque ese aspecto creativo, yo creo que lo que quería hacer era cosas a mi manera, y el cerdo me lo pone en bandeja. Fíjate, te das cuenta que tus padres, quizá por atraerte, por no perderte... Sí, o por seguridad. Sí. O porque eran, en el fondo, también, aunque tú dices que payeses y que eran agricultores de origen, eran modernos, supieron transformar su negocio, ¿no? Realmente han sido muy emprendedores siempre. Cuando surgió, porque me caso con el novio de toda la vida, vecino, a 100 metros encuentro el amor, nos casamos y entra a trabajar ya con nosotros en esa tienda, en esa tienda que ya era moderna, y los dos le damos otra vez la vuelta a esta tienda. Debes tener en cuenta que en los años 70, en nuestra tienda, había ya una puerta de esas automáticas, de cristal, que ahora también es algo cotidiano y moderno. En aquellos momentos era ya casi entrar en un platillo volante, con unas puertas que se abrieran solo de acercarte. En aquellos años, en nuestra tienda, podías comprar y elegir entre 50 quesos distintos, en aquellos momentos ya. Teníamos ya vinos del mundo, salsas exóticas. Habíamos cogido un mundo gastronómico y gourmet, yo creo que por placer propio, estoy segura. Sí, sí, porque vosotros, Toni, Toni Balánquez, eres tu marido, tu compañero... Sí, bueno, un socio fantástico. Sí, disfrutabais, ¿no?, con esto del comer. Bueno, mira, de novios has de tener en cuenta que habíamos sacrificado gastar, por ejemplo, de discoteca o de cine para sentarnos en una mesa, en una mesa importante, en una mesa de esas de Barcelona. En aquellos momentos, estoy hablando de principios de los 70, finales de los 60, si ibas a un establecimiento de un nivel ya superior, el propio staff de la casa, el servicio de la sala, te miraba como, ¿se han equivocado? No saben dónde se han puesto. Incluso los clientes te estaban como observando. Se ha socializado, yo creo, el placer gastronómico. En aquellos momentos, éramos un poco rara a Abis, de querer sentir qué ocurría, qué pasaba en esas mesas tan importantes. Tienes tu casa aquí, en Poldemar, donde has nacido, y tienes otra casa en Tokio. Bueno, eso es una cosa... Poco lejos. Sí, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Nunca hubiera salido de nuestra mente. Ahora vamos a hacer una réplica del San Pau en Tokio. Esta zona es una zona con muchos japoneses. Hay japoneses que incluso han venido a jubilarse. Es normal en nuestra sala, desde los inicios, tener japoneses. Por lo tanto, aquel día teníamos una pareja japonesa. No era nada raro para nosotros. Lo que sí que fue ya un poco raro, que después, cuando se iba, este señor pide hablar con nosotros. La señora no era su señora, era una traductora, y se presenta, el señor tiene en Japón más de 40 establecimientos de restauración, y nos dice que le gustaría traer la copia del San Pau a la ciudad de Tokio. Bueno, nos quedamos, le decimos, uy, no, 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 que se ha querido usted, para nada. Y regresó a los dos meses, con la misma señora, come, pide otra vez hablar con nosotros, y nos dice que ha dado vueltas, que ha estado en muchas cocinas, pero ¿qué quiere esta cocina? Y ese día regresó, llegaba con una caja, dejó la caja en la entrada, comió, y al final pide hablar con nosotros, destapa la caja, y ahí sí que nos quedamos atónitos, porque era la copia del restaurante de San Pau. Aceptamos la invitación, nos pasea durante una semana por sus establecimientos, por mercados, por otros establecimientos. Él sabía, después hemos descubierto, él sabía, que si nosotros lo vivíamos, bueno, quedaríamos impresionados. Por lo tanto, después de esta semana, nos dice, esto podemos hacerlo como digáis y como queráis. Y finalmente, ha resultado muy fácil y muy satisfactorio el trabajo del... Bueno, claro, el gran premio, el gran premio, es descubrir en directo su cocina, ¿no? Una cocina que ya nuestra cocina ya no ha sido la misma a través de este trabajo común. Me gustaría tratar contigo de un asunto que, bueno, que nos preocupa en este programa, ¿no? Cada vez se cocina menos y tenemos algunos problemas importantes de salud por el sobrepeso. Este momento de tantísima complejidad a tu juicio, ¿cómo podríamos resolverlo? Yo tengo una mirada positiva frente a ese problema. Nunca habíamos tenido niños obesos, no los habíamos tenido, porque el niño se llevaba a casa pues un bocadillo, es hecho en casa, y quizás una naranja o un pládano, que es lo que acompañaba ese bocadillo. En cambio, claro, hay tanto producto publicitado, tanto producto divertido, que acabas entrando en una alimentación que no te corresponde. Somos herederos de una ciencia y de una cultura muy sabia, de las zonas más interesantes del mundo. Estamos en una zona azul, Japón también está en una zona azul, de buena comida, no de buena dieta, de buenos hábitos de comida, pero nos hemos desviado. Hemos de tener en cuenta que el niño es muy gourmet. El niño ya viene incorporado de serie, unos valores que no le damos importancia. A un niño con una verdura mal cocinada nunca va a gustarle la verdura. Al niño le gustan las cosas buenas. Es muy importante no comer frente al televisor sin dirigirnos la palabra. Debemos comentar la jugada de la comida, que realmente es como el pretexto familiar. que no es como el pretexto familiar. Tú has sido una pionera en esto que ahora se llama alimentación anti-envejecimiento. Lo hemos hecho de forma muy científica. Lo estamos trabajando en Barcelona. Debemos comer como comía nuestro bisabuelo, pero con mentalidad actual. Nuestro bisabuelo, nuestra bisabuela, naturalmente, no tenía nevera, no tenía congelador. Compraba a diario ese producto estacional. Por lo tanto, aprendete qué es lo que toca tomar, porque claro, en el mercado hay de todo durante todo el año. No te tomes las judías tiernas en invierno, las vas a pagar carísimas y además saben fatal. Tómalas en verano, que es un momento. Y las espinacas o las acelgas, tómalas en invierno. O la col o la coliflor, tómalas en invierno. Recuperis tots els fragments d'aquest naufragic que és la memoria. Volvamos al aspecto formativo. Tú eres autodidacta y estás dando clases de cocina y ciencia en Harvard. Inaudito. Sí, esto resultaría impensable en cualquier otra disciplina, ¿no, Karma? Sí. Bueno, eso hay que contar que realmente son los científicos que echan mano de los cocineros para atraer a los estudiantes y poderles mostrar y contar la ciencia. La cocina atrapa, la cocina interesa. Por lo tanto, evidentemente, con la ayuda de científicos te dan a desarrollar uno de los temas que ocurre durante la cocción. Tú lo desarrollas desde el punto de vista de cocinero y el científico, evidentemente, explica el que ocurre. Tengo que hablar de tu condición de género, de ser mujer, en un mundo donde la alta competición, ¿no? Sí. La liga de primera, la jugaban hombres. ¿Tú crees que todavía hay un techo de cristal para las grandes cocineras? Yo creo que no. Yo estoy convencida que no. La clave está en que una mujer, yo estoy convencida que cuando se mete realmente a un juego que te atrapa tanto la vida como este, mide mucho, mide mucho dónde se mete. Y aún es más normal que un hombre tenga más cubiertas las espaldas afectivamente que una mujer. necesitas la misma organización afectiva que un hombre porque vas a tener hijos y un hombre cuando tiene hijos y se pierde ver el arranque en bicicleta no tiene ningún cargo de conciencia y una mujer si decide meterse ahí debe organizar la vida como la organiza un hombre. Por otra parte, estamos en un momento yo creo que fantástico porque las mujeres estamos entrando en la cocina profesional y ellos entran en la cocina doméstica. ¿Y vosotros erais una pareja moderna en el sentido de que Toni o tu familia cubría esas ausencias que tú tenías? Totalmente. Totalmente. Nunca se me echó en cara por tener esa organización familiar. Siempre he tenido todo el apoyo. Incluso yo habría sido una cocinera feliz sin saltar esa barrera de contarlo a los medios. O sea, podría haberlo contado mi marido. En cambio, él siempre me empujaba. a que fuera el cocinero quien lo contara. ¿Y no tienes la sensación de haber renunciado a nada? Por tanto, esfuerzo en esta cocina. Renunciado. He renunciado y continúo renunciando a muchísimas cosas. Continúo perdiéndome cosas de la vida. Pero, evidentemente, porque he elegido algo comprometido y siento ese compromiso y estoy ahí y no sufro por él. de la vida. ¡Suscríbete! 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 Es seda, es ácido, es acidez, incluso... No, pero no es nada desagradable, efectivamente. No es nada, pero al sabor... Se come desde mucho tiempo la begonia, sí. Incluso hay fórmulas de recetas de confiduras donde interviene la begonia. Y luego, bueno, este jardín es muy mediterráneo. Sí. Claro, estáis al lado, ¿no? Es ese jardín de ese estilo de vida mediterráneo de compartir, de hablar, de tertulia, ¿no? Vimos durante los tres primeros años cenas en el jardín y vino un momento que Tony se dio cuenta que en invierno fidelizábamos a un cliente y en verano no. Y es que pasa una cosa, no podemos competir con la naturaleza aquí, te sirvo comida y te abduye el sonido del mar, un pajarito, una planta y no te das cuenta de nuestro trabajo y queda como en segundo plano. Por eso decidimos nada de servir comida desde el jardín, la comida dentro y el jardín para el aperitivo o para el café. Bueno, te decía, Carmen, que la obra de la cocina desde el 2000, hace 15 años y sin embargo parece que os va todavía muy bien, os funciona bien, ¿no? funciona, he estado muy pensada, eran las necesidades de la casa. Es muy buena idea esto de que tengáis toda la zona caliente de fuegos en el centro como una isla porque veo que os movéis con bastante libertad. Claro, están todas las partidas alrededor, debes tener en cuenta que está la partida de los aperitivos, de esos tres platitos entrantes, está la partida de carnes, está la partida de pescados, partida de primeros que siempre son fríos y calientes, siempre interviene la cocina y al fondo y a postres. Ya de garantía de calidad y lujo extenso es el Mediterráneo ahí enfrente, ¿no? Sí, naturalmente, ese horizonte de salud que levantas la vista y si estás en ese momento que has tenido que repetirlo, te limpia y vuelves a empezar. Es como una respiración, ¿verdad? Es como una respiración, porque es la suma de muchos detalles, como vuestro trabajo, siempre buscando esa perfección que muchas veces es repetir, ¿no? Bueno, pues nos queremos entretener más cuando llega la hora nuestra del recreo y nos vemos luego entonces, Germán. Perfecto, hasta ahora. Pondría una chispita de sal. Pero chispita, chispita y hasta un poco de pimienta. Chispita, chispita. Chispita. En San Paul de Mar. En San Paul de Mar, sí. ¿Qué te aporta, tío, a tu cocina? ¿Qué ha aportado que seas de aquí, de este entorno, de esta zona? Bueno, ha aportado, yo creo, unos valores locales muy interesantes, porque hay valores locales de los pescadores, precisamente ahora estamos dando un homenaje a una cocina de a bordo, esa cocina que no se tiraba nada, esa cocina que había los niños de los pescadores que estaban esperando, que estaban esperando a que llegara su padre o su abuelo y que les traía una golosina y esperaba una tostada, una tostada de mar. Y esa tostada de mar era... Habían comida a bordo, siempre era un caldo, algo caldoso con pescado, con arroz, o con patatas, o con pasta, era su recurso, y siempre sobraba pan. Por lo tanto, de regreso, que tenían como tres cuartos de hora, una hora de regreso, tostaban el pan, lo embebían en el caldo sobrante y volvían a tostarlo. Y eso realmente es una maravilla, porque es una tostada húmeda y en cambio sellada. Y eso traían como de presente a estos niños que los esperaban. Ese ingenio local. ¿Y lo ofreces tú ahora? Lo ofrezo ahora, sí. Incluso estoy, cuando lo sirvo, doy una pequeña postal donde se veían esas barcas que todo estaba hecho con toda esa fuerza de l'hombre. Y realmente es un homenaje a esa cultura pobre pero muy ingeniosa. Luego, con gambas, o sea, esa tostada y a caballo, la prima dona del Mediterráneo, la gamba, pero la técnica es esta. I van baixar els altres a la Vanessa, ay, la Vanessa, com li deu na... Tuvisteis la oportunidad en 1987 de poder comprar esa torre de primera línea de playa a la torre del 19. Sí, es un azar de la vida, nunca nos lo planteamos. Estaba realmente esa torre enfrente de nuestra casa. Nunca nos la imaginamos poderla comprar. En esa torre, cuando hubo el boom de los alemanes, habíamos estado de niños con mi marido a un lado del otro mirando cómo bailaban los alemanes. ¿Qué nos iba a decir que entregaríamos la vida a esa casa? Creíamos, los dos creíamos. Habíamos decidido entregarle 10 años de nuestra vida. Teníamos 35 años en aquel momento. Nos sentíamos fuertes y realmente creíamos que teníamos en nuestra mano calidad. Y habíamos hecho como un pacto, si en 10 años no conseguimos salir del apuro, pues volvemos a la tienda. La tienda, la mantuvimos abierta, era como nuestro salvavidas. de la tienda. Pero eres también cocinera de pescado por convicción. Sí, claro, y por descubrimiento. Yo vengo criada de un mundo hortícola y cárnico. Y me caso con Tony Balam, que era de un mundo totalmente marinero. Los primeros fideos que tomamos de pareja, ya de matrimonio, yo pongo unos fideos a la cazuela y los pongo con carne. Y él me dice, ¿con carne? Y yo le digo, ¿con qué los quieres? Y dice, ¿con pescado? Claro, o sea, era el mismo guiso particular y doméstico, en su casa siempre con pescado, el mío siempre con carne. Claro, llegamos a Japón y descubrimos otra forma de cocinar, otro sabor, otra forma de cortar, pero que era mejor que la nuestra. Y eso entra ahí sin darnos cuenta. Yo creo que la gracia de la mezcla que hemos hecho japonesa no ha sido por querer impresionar, por añadir flor y duras japonesas, han llegado ahí de forma natural. Ya no sabemos trabajar ahora sin alga combo, ya no sabemos alinear sin chiso, ya no sabemos darle un toque sin una mostaza japonesa, ya no sabemos limpiar incluso una carne sin hacerla la japonesa, o limpiar una cabeza de pescado como lo hacen los japoneses. Y eso, el resultado es una cocina pura. Quizás es porque nuestro sello es un sabor muy puro, marcado, pero muy fino, muy limpio. ¿En qué lugar colocas el sabor? Para mí es el número uno, para mí es el número uno, aunque el sentido primero que actúa en la mesa es el visual, el primer sentido que actúa y vamos a cuidarlo. Ahora sé que estás investigando con las medusas, que nos llega también de oriente, ¿no? Sí, sí, correcto. Consumir medusas para hacer una paella. Sí, sí, sí. La idea surgió en un verano donde había realmente una luz de medusas y dijimos, fíjate, la otra punta del mundo lo toma realmente por tradición, por cultura y por salud y aquí son un estorbo. La textura es casi como de un calamar crudo, el sabor de un percebe y de una ostra y dijimos, ¡qué maravilla! Y sin embargo, te has aliado con Ángel León para trabajar el plánton, que él nos habló de esto. ¿Qué estáis haciendo? Bueno, con el descubrimiento del plánton se te abre la mente, realmente es color, es aroma, es perfume, es sabor. Hemos creado unas angulas pero con plánton, o sea, son pequeñas angulas, verdes, saben a brea, saben a mar y claro, tuvimos que bautizarlas y las bautizamos con el nombre de plántulas. Es que encima os divertís muchísimo cocinando, aparte de investigar, de trabajar duramente. El cliente viene a divertirse también. de международas y ya se informatizamos con el futuro de